El ritmo de las olas te sumerge en un paradisiaco lugar lleno de sol, donde serás partícipe de la comida, sazón, belleza y compartir del aniversario de Atico. En Carabelí se encuentran las más hermosas playas de la costa de Arequipa. Es el distrito de Atico, un lugar variado de fauna marina. Su pesca expresa la destreza y forma de vida de sus pobladores, realizando trabajo a conciencia, con la intención de sacar adelante su familia y la esperanza de una buena jornada laboral. Su plaza está llena de color, caracterizada con lo más importante de la ciudad, como lobos marinos en la pileta, así también como aves sobrevolando el mar, elementos que representan a Atico. Los atiqueños se reúnen en ella. Su espíritu impune se muestra en sus calles. El día a día es una expresión de vida y sencillez que su clima tropical demuestra. Esta mañana especial inicia religiosamente con la misa, para dar inicio a este día. Sus habitantes rezan y muestran respeto a la divinidad, parte de la costumbre para el día de hoy. Hace 20 años, se realizaba esta importante actividad en la Capilla Antigua, en la que se puede observar que con el paso del tiempo se mantiene presente, misma que aún permanece al lado de la que es ahora la nueva capilla. La silenciosa ceremonia es esencial para iniciar con las actividades del aniversario. Se expresa en este pueblo el orden comunitario. Su bandera se hizo en lo alto, con la bandera del Perú. Marchas de escolares, militares y docentes son parte de los actos protocolares. La marcha que realizan es muestra de fuerza y presencia ante todos, respetando por su ciudad la unión que mantienen sus habitantes y la influencia sobre las estructuras políticas, económicas y sociales. A disfrutar de la comida de Atico, deliciosos platillos rodean la pileta de la plaza. El Centro de Salud promueve otras variedades alimenticias alternativas. En este momento, mis compañeras de enfermería han preparado un mousse de hígado y también una rocha de sangrecita de pollo o de gallina. Una buena preparación, una buena sazón, una buena cocinera o un buen chef puede resultar una alternativa para poder iniciar una valoración de esos alimentos, vísceras y sangrecita. Por ejemplo, acá en Atico, lo que más abunda son los mariscos. Nosotros estamos estimando que consuman más vísceras y sangrecita. El Festival Geastronómico de Atico añade también muestra de su arqueología, resaltando la importancia de su historia y turismo. Todo lo turístico que tiene Atico, nosotros estamos aquí para hacerlo público y ustedes visiten estos lugares. La fortaleza del Cerro San Cristóbal. Le dicen fortaleza porque es un lugar hecho de una muralla de altura de un metro y medio. Está hecho de piedra y barro húmedo. Era ancho, en el cual se protegían de pobladores vecinos, que en el cual ellos tenían guaraca y con una piedra circular que traían del mar, le caían para que se puedan alejar. Estos pobladores venían para robar sus joyas, lo que contenían, cerámica, como vemos ahí, y todo eso. La fortaleza del Cerro San Cristóbal. Se prepara el escenario para continuar con la música, mientras el sol cae en el horizonte. Grupos musicales nos inundan con sus deleitantes expresiones sonoras. Para finalizar, la presencia de la Orquesta Candela mueve el cuerpo de todo Atico en esta inolvidable noche por su aniversario. Sentimos el furor de participar en estas celebraciones. Volveremos el próximo año recargados y llenos de expectativa como ahora. ¡Feliz aniversario Atico!